Muy buenas amigos de las guitarras, estamos aquí nuevamente en Repieps en Español y hoy os traigo un vídeo de los que os gusta a vosotros, de opiniones como aquel que dice. En este caso os voy a hacer una lista de las guitarras que a mi parecer son las mejores signatures que hay actualmente, no voy a hablar de guitarras de dos mil y pico euros porque son signatures que se nos escapan y entonces por esa regla de tres empezaremos a decir guitarras de tres, cuatro, cinco mil euros y pierdo un poco la gracia. Voy a hablar de signatures que están bien, las bien mejores a mi gusto y que ronden un presupuesto máximo de los 1500 euros que es un precio que más o menos todos podemos abarcar para comprar una guitarra. Así que allá van. La guitarra que os traigo a continuación es una guitarra que a mi parecer es mítica y actualmente está a un precio que no lo entiendo porque de media de las páginas está sobre 700 euros, 700 y pico. Una guitarra que viene con estuche y es una guitarra con la que se hizo Kawaii From Hell. Estamos hablando de la Dim From Hell, ¿vale? Sé que no es la que llevaba el tío Dime porque deduzco que no va a ser la misma, pero tiene las pastillas y todo lo más similar a ella. La Bill Lawrence XL500, Floyd Rose Special, no es la original pero bueno, no es licencia, ya es especial. Glover de afinador, el mástil encima el V. Tiene características muy molonas, es una guitarra que mola mucho y es la que más se asemeja a Dimebach de todos sus modelos Signature porque viene la Razorback, que ninguna la usó Dimebach y que todas suelen valer entre mil y mucho, mil y bastante. Están las DC Rebel, que es como una de las que yo tengo, que esas suelen valer sobre 900, 1000 pavos y tampoco la lleva Dimebach. Dime llevaba esta guitarra y esta guitarra solo cuesta 700 y pico de euros. Es una guitarra que yo sí la meto en la lista de las 10 Signature más molonas. A muchos os gustan más las guitarras más normales con 6 cuerdas, a otros como yo les gustan las 7 y a otros que les gusta una cuerda más. 8, 8. En este caso como la guitarra Signature, Ivane M80 de los señores de Besuga. O quizás estas no sé cómo cojones se llaman, tienen un nombre muy... con cosas raras en plan nórdico, ya que son de por ahí. Pero la Ivane M80 que viene, vale un precio sobre 1200 pavos. Características, cuerpo de fresno, mástil de arce, nogal de 5 piezas. Las pastillas las trae la Lugren M8P. Tiene características muy guays si te gusta tocar ese estilo de música. Aparte, el mástil de la escala es más larga de lo normal, es 30 o una cosa así. Es una exageración, es muy grande la guitarra. Eso sí, tienes que acostumbrar a tocar con ella, aunque... madre de Dios. Aparte, viene con estuches semi-rígidos de estos que es como tela rígida de madera. Y por 1200 pavos, una 8 cuerdas. Signature es un precio que... tienes que tener en cuenta para que es la guitarra esta. Porque vamos, los trastes de arriba, chaval, para hacer quintas necesitas estos bordeos así, casi. Pero que... buen precio y buenas características para esta guitarra. Porque como te quieras mirar, la Signature tochas de esta gente son 5000 pavos. Y tampoco creas tú que va a cambiar mucho la historia, porque para tocar como 8 cuerdas, con esta te basta y te sobra. La siguiente guitarra viene por referencia de mi buen colega Diego D. Romain. Entrar a su canal, hacerle una visita al chaval. Pues resulta que él se pilló esta guitarra. La Dean de Michael Schnecker. Chey, que... el de War Power. Como se diga, me da igual. Una guitarra con forma de V, muy morona. Con acabados chulos. Viene atornillada, las pastillas son las de Dean. Que a las muy malas el día de mañana se nos puede cambiar y meterle unas más tralleras. Pero lo que llama la atención de esta guitarra son solo 325 pavos. 325 euros. Por una guitarra que creo que está hecha en Corea. De Kaoba, con afinación Grover. Y muy bien acabada, muy bien hecha. No trae estuche ni nada, evidentemente por 300 euros vale más el estuche que la guitarra entera. Pero son muy buenas características y vienen muy bien hechas para lo que vale. Y Signature a todo esto. Así que por 325 euros, con forma de V, morona. Otra guitarra que recomiendo. La guitarra que os digo ahora, es una guitarra que he probado para rapies en español. Es ni más ni menos que la Epiphone Signature de Matt Heffy. La Les Paul, la de 6 cuerdas. Es una guitarra que cuando la probé en su día, me encantó. Me recuerda mucho a una Ivanez que se llama Art... no sé qué. Que también tenía las mismas pastillas, las 81-85. Y se toca igual, el mástil es súper fino, muy cómodo. Es de... ébano creo, el mástil, ¿no? Ébano. Mástil Kaoba, tapa armónica de Arce, cuerpo de Arce. Las 81-85 de pastillas. Y está muy, muy bien esta guitarra. Sobre los 600 y pico euros, vale. Que lo guapo es que al que le gusten las 7 cuerdas, por... creo que son 20 o 30 euros más. Tiene las 7 cuerdas. El modelo también del... del Matt Heffy. Y es una guitarra, macho, que personalmente me encanta el rebaje que tiene para los trastes. Tampoco pesa mucho para ser una LP, teniendo en cuenta que es de Kaoba. Y... para la tralla a tope. Otra recomendación muy buena de guitarra Signature es que yo me compraría. La guitarra de ahora no es muy de mi estilo, realmente. Y el guitarrista, la verdad, que tampoco es que escucha mucho de él. Pero lo conozco. Y sé que el tío toca muy bien. Y esta guitarra, en características, es muy buena. Estamos hablando de derivales AT-10P. Andy Timon. La guitarra es lo más parecido estilo. Fender han querido hacer, pero han querido hacer como una especie de Fender, pero más moderna y más trallera. Porque con esto te puedes tocar desde... para lo que es, se supone Rocky Blue, hasta más trallero. Y lo va a aguantar bien. El mástil está leyendo y lo ponen, vamos. No es precisamente uno lento así que diga, no, no. También es para ir rápido al que sepa tocar rápido. Con buenas características. Corpo de aliso, que es parecido tipo Fender. El mástil AT-1 pieza de arce con varilla de titanio KTS. Vamos, para que te esté el mástil ajustadito bien. Y luego aparte vienen las pagastillas, ¿verdad? Di Marcio de Cruiser y de Cruiser AT-1. Como las suyas personalizadas, que la podéis escuchar por internet. Ojalá pudiera hacer una revisa de guitarra, pero la tendréis que escuchar por internet para ver de lo que os estoy hablando. Muy buenas características. El estuche es como el de la M80, es lo mismo. Como de tela en semirrígido, como lo llaman, o blando, ¿vale? Y el precio es de 1.200 pavos de media en las webs. Una guitarra que es más tranquilota, que de estética gusta. Porque yo creo que a la mayoría os va a gustar, porque es lo normal. El mástil mola, porque a mí los mástil blancos, como yo los llamo, los de arce, me molan muchísimo. Y aparte esta guitarra es muy polivalente. Y por 1.200 pavos es una Signature, con estas características yo la veo varada. Sabéis, o si no lo sabéis os lo digo yo ahora, que de últimas mi marca favorita está siendo las señores de Sester. Porque hacen unos guitarrones impresionantes. Impresionantes, como esta guitarra, de la cual yo puedo decir que tengo una. La Kate Merrick KM7. Un pebino de guitarra. Por unos 1.200 euros que sale de media. Es una guitarra que al que le guste dar 7 cuerdas y dar tralla, no se va a arrepentir nunca. Aparte, con el push-pull que tiene, si quieres tocar en plan suavecito y tranquilito, también te vale. No es solo para la tralla por 7 cuerdas y por la pastilla que tiene. Es que la de mástiles, la Sentient. Esa pastilla, ojo, es muy polivalente. A mí esa pastilla me encanta. Lo que aparte, el perfil de mástil para 7 cuerdas es fino realmente. Te puedes ponerlo más agudo, más donde quieras, que estás cómodo tocando. Es más parecido a una 6 cuerdas. Es una pasada. Y una 6 cuerdas, las 6 cuerdas de este señor, no sé cómo se tendrá que tocar entonces. Pues si ya se toca bien la 7, la 6 es impresionante. El sonido, la patada que te pega, las características y lo bien acabada que está. Es una de mis compras, y que he comprado, de las 10 mejores Signatures que ahora mismo hay. La siguiente guitarra también es Scepter. ¿Por qué Scepter? Porque ya os he dicho que me mola mucho. Y esta guitarra también la tuve en su momento. No esta, en concreto, porque el modelo nuevo no la he tenido. Pero he tenido la Jeff Luby, la GJL7. Yo tuve la de Fruya Ross. Entonces, yo os recomiendo, en todo caso, que pongáis la de Puente Fijo. Siempre que puedas comprar una guitarra con Puente Fijo, porque a mí me gusta. Luego, cuando tienes que tropear, lo pones directamente y ya está. En este caso, esta guitarra a mí me encantó también. Me encantó. Es una guitarra muy parecida en construcción a la KM7. Pero las pastillas se nota que son las MG. Y a mí, personalmente, me gustan más las de la KM7 que en esta. Eso ya es para gustos de cada uno. Lo que sí que me gusta de esta guitarra es el mástil también, de Arce. Es muy bonito. Es muy bonito y ya está. Y la de este año, la guitarra me gusta mucho porque no se tiene como acabado muy morones. Aparte, dicen que le han puesto el mástil, que es más fino. Que es verdad que la Lumis anterior lo tiene como más gordito que la KM7. Esta ya viene con el mástil Ultra C, ese como se llama, Ultra Thin. Y la verdad que es otra recomendación muy buena. Lo malo de esta guitarra es que esta es de las que ya va tirando más para arriba. Esta vale 1.400 pavos. 200 euros más que la KM7. En mi caso, yo si tengo dinero me compro el modelo del Case Merrill, que era de este señor. Que esta guitarra es un pepino, hay que admitirlo. Pero es que son 200 euros más. Hablando otra vez de mi marca favorita. Esta Sester no me ha dejado de pasar desapercibida. Aparte ya por la estética que tiene, que me mola mucho. Porque se parece mucho también a la Lumis y a la KM7. Estéticamente se parece mucho, pero me gustan las características porque se nota que está muy bien hecha, tío. Y es muy... tiene que ser polivalente de cojones. No la he visto porque no la he visto en TES o aquí en España. Pero deduzco yo que se comprará afuera. Porque aquí no está. Y por características que tiene, hay que tener en cuenta que también te viene con el Sustainia. Que esa pastilla sola, la broma te vale 200 y pico euros si se lo quieres poner en una guitarra tuya. Yo digo que esta guitarra en características es muy similar a la KM7 y a la Lumis. Y ronda sobre mil pavos. Yo lo veo un guitarrón guay, con buenos acabados, buenas características. Y de la marca que está partiéndola ahora mismo. Sester. La siguiente guitarra no iba a ser una de las que iba a meter yo en mi lista de Signature. Me la recomendó mi buen colega D. Romain. Gracias por acordarme de esta guitarra. La había visto yo en su momento pero no me acordaba de hacer el vídeo. Le comenté que iba a hacer este vídeo y me la recomendó y la vi en características. Y la guitarra es un pepino de guitarra. Y es de una marca que habitualmente no suele gustar. Kort. Aunque yo la recomiendo mucho para los principiantes porque Kort hace cosas muy chulas. Pues esta es la Kort Garage 1. Matias Japs. Esta es la Garage 2, que es la que tiene dos pastillas. Pero yo os voy a hablar de la más sencilla de él. 550 euros de media. Por una guitarra con cuerpo de freno del pantano. Así dos. Arce artornillado. Grab 3. Tej de cejilla. Y luego las pastillas son las pastillas que... Bueno, las pastillas no. En este caso son las pastillas. Es signature del guitarrista Matias Japs. Y aparte dicen que esta guitarra tiene el mástil muy fino y es muy ligera. Es que tiene un montón de pros. Es barata. Y tiene mucho nivel la guitarra. Y luego estéticamente es algo que suele gustar a la gente. Porque normalmente si pones picos y Vs, que a mí me gustan. La verdad es que me gustan. Para la mayoría de vosotros no os gusta. Os gusta guitarra más tranquilas. Y esta es una pasada. Bolivalente. Si veis los vídeos en la página web oficial. A mí el sonido me ha encantado. También hay que ver lo que habrá por detrás del sonido. Pero vamos. Que se nota que la guitarra llama. Y por 550 euros... Una buena asignatura a tener en cuenta. Y para acabar mi lista de las 10 mejores. Hasta les diciendo. ¿No metí en ninguna Fender? Pues sí. Ahora viene una Fender. Evidentemente encontré una Fender. Signature por menos de 1500 pavos. Y que esté bien. Es difícil. Porque para una signatura me compro una American Standard o una cosa así. Y por lo menos sé que el dinero va sobre seguro. Como aquel que dice. En este cacho. El cacho. Caso. La Fender. Richie Kosken. Esto es la Torcaster. Esta guitarra siempre la he escuchado hablar bien de ella. La he visto. Y me encanta tío. Super guay. Tiene un montón de cosas chulas. Y fabricada en Japón. Estamos hablando ya que no es tampoco las mexicanas ni nada. Esto es ya a nivel americano. Y muchas veces las japonesas según qué cosas las ponen mejor. 1400 euros de guitarra. De media. Muy chula. Al que no le guste esta guitarra ya tiene que ser el rarito. Porque ya me diréis. Si no os gustan las puntas y no os gusta esto. No sé qué guitarra estés haciendo. Tocar el ukelele o el baño. Dios mío. Porque no lo entiendo. Buenas características. Y bueno. El mástil tiene que ser estilo a la Fender Custom Soft del 2012 que probé. El gordito ese. Que la verdad que me mola. Me mola un poco más fino. Pero también mola así gordito. Se nota tocho tío. Que mola. No sé por qué. 1400 pavos. Una Fender Signature que yo sí me compraría. Viene con todo. Y no sé si vendrá incluso con el tuche. Ya que venga o que no venga. Bueno. Pero estamos hablando de una guitarra con buenas características. Así que no sé qué os habrá parecido esta lista de las 10 mejores Signature. En la actualidad. Me he ido tirando de cosas. Y de cosas que vayan a salir. Y cosas que ya hayan estado pasadas. ¿Qué opináis vosotros sobre ella? ¿Qué añadiríais? ¿Y cuál quitaríais? Quiero ver vuestros comentarios abajo. Que quiero veros suscribís. Así que venga chavales. Más vídeos en Robis en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!